que van baja sin moral sin vergüenza le dice le dicen a la perversa por este por esta usar por esta usar palabras y gestos no adecuado en plena tarima guau en las redes sociales los usuarios sean le han entrado con todo a los van a la perversa por decir este es mío y se lo doy a quien yo quiero esto mientras estaba en plena tarima a los usuarios le han dicho rastreras sin vergüenza sin moral y etcétera esto debido recordemos pues a las a los cuestionamientos de que le estaban haciendo la perversa de quién es el padre del hijo que ella dice que va a tener así que vamos a ver no es el problema que se fue la luz no pasa nada sí bueno pues como les dije eso ocurrió aunque eso como les dijo son declaraciones fuertes que después no se pueden poner pero para que ustedes sepan ya de esta situación la perversa al parecer explotó sequillo y dijo pues lo que dijo eso por como les dije los cuestionamientos de quién es el padre del hijo que ella dice que va a tener bueno la perversa es un tema que realmente yo lo he hablado aquí el otro día dije me pensar sobre la perversa mucha gente criticó y me acabo por yo decirle a la perversa que tenía fecha de caducidad de caducación como se dice caducidad o caducación de dos formas tenía tenía la perversa tiene fecha de caducación señores yo se lo dije el otro día mucha gente me criticó todo yo porque la gente me criticó porque entendían que yo estaba quitando mérito a la perversa porque entendían y que yo la estaba dije 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 como como se diría como como quitándole como dice que como que ya no puede yo no estoy diciendo que ya no puede ya puede ya tiene todo el todo los dotes que ya tiene para pasear artista con lo que ella ha llegado y ha logrado y la y la compañía y las inversiones ya lo tiene pero la perversa lamentablemente en todos estos años de carrera señores no se ha dicho no se ha podido disciplinar artísticamente no ha sabido manejar su vocabulario una tipa que ni escribir sabe es una tipa que tiene una mal una indisciplina demasiado grande porque es una tipa que no se lleva entonces es una tipa que lamentablemente ya no va a salir del patio porque no se sabe manejar entonces no se sabe manejar como no tiene la imagen de un artista internacional la perversa yo no la perversa yo no la veo como internacional en todo esto porque porque no tiene la imagen no tiene la característica de un artista internacional porque es una tipa muy baja me entiende una tipa que nos representa que en qué me va a representar la perversa médica de que al internacional tú vas a poner a encasillar a carol g con la perversa y al lado tú no puedes de que artistas femeninas internacionales tú no me pueden casillar a mí tú estás mencionando de que carol g tú me estás mencionando a becky y a nati a nati la tacha y que tú me vas a poner de que al lado y que la perversa la perversa no cabe ahí porque es una artista del patio que se ha quedado aquí porque es una tipa muy vulgar es una tipa que no piensa para hablar es una tipa que no sabe escribir que no se sabe manejar es una tipa que fácilmente se para en un sitio donde vendan mollejita y vaina con una cerveza en la mano y se sienta seco y se empieza a hacer una cliente hay una tipa que no tiene imagen partida y lamentablemente una tipa que no se maneja y esa reacción que ella tuvo eso eso es lo que confía pero eso lo que yo haga exacto entonces ahorita me dicen no porque tú eres team yo no soy tenía yo no veo igual tita yo no soy de nadie así mismo como hablamos la montamos a la perversa le damos durísimo a él y cuando hay que darle a carol g cuando hay que darle le damos durísimo a todas esas mujeres le damos durísimo para después tirarle por internet le montamos su pila nosotros no vivimos etiqueta me tiramos paño tibio ni nada la perversa que se cuide y el in también tiene fecha de caducidad la perversa le quedan por lo menos un año de vigencia porque una tipa que va a ir desapareciendo ya la perversa no está pegando música que está haciendo la perversa la perversa lo que es la imagen de ella todavía con toda la perversa dos o tres views pero ya cuando eso termine que ya ni 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 el nombre de ella te debió ya se murió ahí porque no a nivel musical no me está trayendo nada a la mesa interesante no importa que la perversa muera para eso aquí tenemos a camila merejo hay que decir lo destacó y es porque la he visto en varias presentaciones personal la perversa es dura en tarima hay que darse a ella y a sus coreógrafos en lo que el montaje aquí hablamos la vez de la presentación de todas las urbanas en el yunar el palace y hablamos con los mejores presentaciones que hubo fue la de ella pero qué pasa la lengua lo daña y como dicen ya la imagen el manejo también por ejemplo va a poner el caso de vamos a asimilarla con toquicha en el sentido de las palabras de las canciones que son muy similares que son brusca que son vulgares pero qué pasa que toquicha fuera de las de los escenarios y una niña ella es una niña ella se comporta en las entrevistas se comporta cuando salen muchas personas yo no estoy defendiendo toquicha ni del lado de ella tampoco para que no empiecen a decir nada sino que estamos hablando en el ámbito del manejo fuera de los escenarios entonces hablando del tema de lo que ya mencionaba este es mío y yo hago con él lo que yo quiera a ti te están pagando para que tú cantes tu música en esa discoteca o centro de diversión o para que tú te pongas de sigua está respondiendo a los jeres y lo que están hablando en redes sociales que lo que dio te dio tuyo y tú haces con eso lo que tú quieras es una manera bastante vulgar no es un lugar de usted hacerlo si usted está consciente de que usted hace deshace con eso de que dios le dio a usted pues usted se lo guarda y ya y se queda porque ni modo que nos haya sitio esos son problemas de ustedes y lo sabemos de la perversa usted no tiene ni que acordarnos eso pues nosotros sabemos que desde los inicios te así como le dimos todo los primos los primos tú porque expresó por eso esa difamación difamación no con el disco de mi moto pero ya lo tiene el disco le dimos todo eso se pegó porque ella es todo todos los que ya tenían un primo le dimos todo le dimos todo le dimos todo le dimos todo entonces la primera la perversa esos son cosas de ustedes que ya nosotros no la sabemos lo de 2020 que usted se le prende la mesa no haya sitio y que usted anda con todo el mundo normal pero que podemos esperar de un personaje que de intro de nombre la perversa o sea tú me estás diciendo que tú estás esperando desde la perversa una música orquestada un show bien es una sinfónica una cosa no es sólo la perversa que tiene fecha de caducidad toda esa cosa que ustedes ven ahí porque vuelvo le repito si el merengue que es uno de los ritmos más bellos que tiene el mundo tuvo de vigencia 20 años el boom de la música urbana yo tengo tiempo diciéndolo a la música urbana le queda podríamos decir unos cinco o seis años no la música porque todo el género completo todo esa cosa todo esa cosa viejo no es que no es que no es que va a desaparecer no es que van a desaparecer sino que son ritmos que van a tener obligatoriamente que cambiar su matiz porque que la gente se está cansando de lo mismo es un género que tiene un nicho se pusieron un techo no lo que tú sabes que hay niños que de una generación de 15 y 16 años que no te escuchan una balada ni te escuchan un merengue te escuchan a los mieles no necesariamente tiene que ser balada y merengue por ejemplo está genero salsa y hay muchos géneros y acuérdese que eres a la generación que viene creciendo y esa es la generación que va a influenciar en lo que viene más chiquito